En el marco legal de mi herida Me he quedado para dormir Para ver si me he hecho una mano Que yo ya no me hablo conmigo Por haberte dejado Que solo me duele la voz Si me quedo callado Me he propuesto alquilar mi silencio Y cobrarme el reclamo Y dejar de decir que te quiero Porque esto es más grave Que evitar los atascos Echarte de menos viviendo Olvídame tú Porque yo no te olvido Me he quedado conmigo Me he quedado conmigo Me he parado a pensar en ti En el marco legal de mi herida Me he quedado para dormir Para ver si me he hecho una mano Que yo ya no me hablo conmigo Por haberte dejado Que solo me duele la voz Si me quedo callado Que solo me duele la voz Si me quedo callado Me he quedado conmigo Me he quedado conmigo Me he quedado conmigo Música 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 Que yo ya no me hablo conmigo Por haberte dejado Que solo me duele la voz Si me quedo callado Música Aplausos 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 Aplausos